Si a veces es difícil conocer a nuestro diputado y las propuestas que genera en San Lázaro, imagínese usted conocer las demarcaciones que representa. Hoy en Esferas vamos a saber qué son los distritos electorales, cómo se agrupan y el efecto que tendrá en las próximas elecciones. Hay que decirlo, de 19 van a crecer a 20. ¿Y por qué? Lo vamos a conocer ahora en Esferas. Yo soy Cecilia Márquez y yo le doy la bienvenida aquí a Canal 44 y al 31.2 de Los Ángeles, California. Le vamos a tratar desde luego los temas coyunturales y de información que les sean muy gratos y también desde luego que les sean útiles. Aprovecho para retirar el saludo a todos los que nos están viendo en Los Ángeles, California. Le agradezco muchísimo sus tuits que he recibido y también toda la información y las peticiones sobre los temas. Hoy vamos a platicar acerca de los distritos electorales y el ámbito federal. Estos espacios que de repente no estamos acostumbrados a ver en esa forma, lo vemos como municipios cuando de repente a la hora de votar nos agrupan de otra forma. Jalisco va a pasar de 19 a 20. ¿Pero por qué? Para hablarles de este tema tenemos hoy al representante y el vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Federal Electoral, a Matías Chiquito Díaz de León. Gracias por visitarnos, Matías. Contrario, Ceci, gracias, buenas tardes, saludo al auditorio. Son temas que vamos abordando, recién pasamos un proceso electoral, pero debemos preparar el siguiente y lo debemos hacer bien para que el sistema electoral surta el efecto que tiene de la representación política. Es decir, que quien está allá en San Lázaro, como bien lo dices, o en los órganos del poder público a nivel central, tengan el referente hacia la comunidad, hacia donde el ciudadano vive, y que hay una identidad, ¿no? ¿Quién vota y por quién vota? ¿Para qué vota? ¿Y qué representa ese individuo por el que votamos y que está en el ejercicio del poder público? Si yo quiero conocer, ¿quién me está representando? ¿Puedo ver alguna página aparte del instituto? En el propio instituto, a partir de la credencial para votar, la credencial trae una referencia geográfica, que es la sección electoral. Todas las credenciales, todo ciudadano está referido a una sección electoral, que es un ámbito geográfico, el ámbito geográfico ha reducido... Ah, es decir, sección electoral. Exactamente, y que es el que refiere a la casilla. Esa sección corresponde a un distrito, una demarcación geográfica, y por ese distrito elegimos a un diputado. En nuestro sitio web del Instituto Federal Electoral podemos saber, a partir de nuestra credencial, cuál es nuestro distrito, inclusive lo podemos ver geográficamente en la pantalla, y podemos saber quién es nuestro representante, quién es nuestro diputado, saber a quién exigir en un momento dado. Yo les quiero aplaudir porque sacaron una aplicación durante las elecciones, y se veía muy bien dónde podía ir uno a votar. O esa la hizo el Instituto, la competencia, los estatales. No, además que son en elecciones coincidentes, son esfuerzos compartidos, pero a través del sitio web nuestro se ofrece información al ciudadano que lo lleva de la mano a donde está su casilla. O sea, ahí podemos decir, yo voté en el distrito 11, y mi representante fue tal. Fulano de tal, así es. A cada distrito corresponde ya el resultado de la elección, un diputado electo y que esté en función. Y este es el diputado que nos representa, ojo. O que debe representar. Que nos debería de representar, ¿no? Exactamente, así es. A él le podemos hacer llegar las peticiones y todo aquello que nos compete en nuestra comunidad. Sí, si hay alguna disposición, regla de carácter general que a todos nos aplica y que es hostigosa luego, o no entendemos el porqué de estas normas, o pensamos que pueden ser mejores, pues la mejor vía es nuestro representante popular, que es el diputado. ¿Cuál es la página, entonces? Es www.ife.org.mx. Y ahí viene así. Sí, es un sitio conocido. Sí, es funcional la página porque encontramos fácilmente la información y el punto de partida es nuestra creencia. Estas elecciones, las instituciones electorales salieron un poquito desgastadas, no tanto como la pasada. Como funcionario del Instituto Federal Electoral, ¿cuál es tu percepción de la actividad que ustedes cumplieron? Y ahora que ya están en funciones muchos de los electos, ¿qué deberían de hacer para mejorar el Instituto Federal Electoral? Bueno, dentro de las actividades que realizamos, viendo hacia adentro, hacia lo que somos como institución pública, traemos proyectos que se vienen desarrollando con mayor énfasis de 2010 para acá, a modo de intervención de lo que llevarían los teóricos, de intervención de expertos en el ámbito de desarrollo organizacional. Estamos no redefiniendo, sino clarificando cuál es nuestro objetivo, nuestro propósito, cuál es la esencia del Instituto Federal Electoral, por qué estamos ahí, asegurarnos que cada funcionario dentro del Instituto se identifique con esos propósitos y que los haga suyos y generar indicadores de lo que llaman indicadores de gestión que nos permitan evaluar de manera permanente y muy periódica, evaluar el desempeño que tenemos como institución, buscando siempre lo que hacemos, lo que los teóricos igualmente llaman valor público, es decir, que lo que hacemos tenga una utilidad pública, que tenga una utilidad social y que el ciudadano pueda reconocer o no, pero pueda sentir que lo que hace el Instituto Federal Electoral tiene un valor, que sirve. Hay un alto margen que descalifica al Instituto Federal Electoral. Hay otros que reconocen a la institución con su envergadura, pero que critican también la labor de los consejeros. Y hay otros que de verdad ignoran totalmente lo que pasa en el Instituto Federal Electoral. Podemos dividirlos así. Y generalmente quienes más ignoran lo que hay dentro son los que más critican al Instituto Federal Electoral. Fíjate que reconocemos lo que como institución debemos de mejorar y en eso trabajamos cada día. Pero es bien complejo. O sea, trabajar con humanos es lo más difícil que puede haber, pero son retos que estamos obligados a enfrentar y cumplir. Y la otra parte es de la regulación. O sea, ¿qué tanto la regulación que aplicamos nos sirve? ¿Qué tanto la ley? ¿Qué tanto el molde? Vamos. El molde que tienen ahorita. Este molde tiene algunos defectos. ¿Defectos de origen, podemos decirle así? Son orificios que de origen, y yo entiendo a propósito, se dejaron ahí para encontrar una escapatoria al ámbito de la regulación. Y esto se traduce en procesos luego no muy equitativos porque siempre hay quien logra ventaja. O sea, a lo mejor el que la hizo ya sabe por dónde está el escollo. Ya sabe por dónde jugarse, por dónde pelarse. Y se nos terminan pelando luego. Y es legal porque la regulación jurídica lo permite. Un ejemplo tan simple. Regulamos como institución gastos de campaña. Ahorita vamos a hablar de ese tema porque es mi siguiente segmento. Porque este tema sí es así como de vamos a hacer como las mosquitas. Vamos a ir a una pausa. Yo le recuerdo que estamos a través de Canal 44.